El gobierno de Nicaragua entregó 43 personas que estaban privadas de libertad en este país a las autoridades de Honduras a través de la frontera de las manos. Los excarcelados fueron beneficiados con el indulto de Nicaragua y la Embajada de Honduras tras responder a la petición del gobierno de Xiomara Castro. Con la iniciativa de la presidente Xiomara Castro en los temas de gestión y atención a migrantes y detenidos en el extranjero, bajo el principio de la reunión familiar, esa embajada está cumpliendo, cita el comunicado diplomático de la Embajada de Honduras en Nicaragua. De acuerdo con la Embajada de Honduras en Nicaragua, los hondureños recibieron el beneficio por la unidad familiar de Nicaragua. Algunos de los excarcelados con antecedentes penales y policiales pasarán a la justicia hondureña, mientras que otros serán dejados en libertad. El gobierno hondureño agradeció al mandatario de Nicaragua por aceptar la petición de liberar a 43 privados de libertad tras recibir el indulto presidencial y alabó las buenas relaciones diplomáticas entre ambas naciones. El embajador hondureño Jorge Antonio Llanes Fernández confirmó el traslado de los 43 privados a Honduras y detalló que todavía quedan 21 presos en los penales nicaragüenses de un total de 64 hondureños recluidos. Para Noticias 12, Luisa Centeno.